Hola mis chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a realizar nuestro repaso en el curso de matemática. Muy bien. Pero antes de empezar, vamos a cantar. Muy bien. Entonces presten mucha atención. ¡Vamos a aprender! ¡Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés! ¡Estos son los números que vamos a aprender! ¡Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés! ¡Los uno es como un panico, tú es como un patito, y se esnae al revés! ¡El cuando una silla es! ¡En si colabora un planzado, ponte esa en la colo de mi gano! Y siente que raro es El ocho no le enteré a tres Casi me olvido de nueve y de diez Oh mamá mía, qué difícil es Estos son los tres Muy bien, entonces espero que a ustedes se lo hayan aprendido Muy bien, entonces continuemos con lo que estamos aprendiendo en nuestros números Estamos aprendiendo la escritura en letras de los números Muy bien, ¿se recuerdan en qué número habíamos quedado? ¿Sí? Muy bien El número cuarenta Recuerden que vamos a repasar del cuarenta al sesenta en letra cursiva Muy bien, cuarenta Muy bien, ¿cómo se escribe cuarenta letras? Cu-a-tren-ta Muy bien, entonces acá tenemos cuarenta Dicen cuarenta ¿Qué número sigue? Cuarenta y uno Muy bien Ahora, ¿cómo vamos a describir cuarenta y uno? Vamos a volver a trazar esas letras Cuarenta Espacio Y Espacio Uno Muy bien Entonces ahora leamos Completo Cuarenta Cuando hay un espacio se hace una pequeña pausa Es como que usted jala aire a sus pulmones y puede seguir leyendo Muy bien Y Un Muy bien ¿Qué número sigue? Cuarenta y dos Muy bien Entonces ya tenemos nuestros dos ¿Qué número vemos ahí? El número Cuarenta y dos ¿Cómo se escribe con letras? Lo mismo Cuarenta Espacio Y Espacio La B de dedo La O Y la S Dos Ahora lean Cuarenta Y Dos Muy bien ¿Qué número sigue? Cuarenta y Tres Muy bien Espero que usted me esté ayudando Ahí en su casita A decirme que número sí El número vemos ahí Cuarenta Tres Muy bien Recordemos que en su cuarentito usted lo va a trazar De este lado Muy bien Ahora Con letras S Lo mismo Cuarenta Y Tres La C La R La E Y la S Para que diga Tres Ahora lean Cuarenta Y Tres Muy bien Con letras Y con números Excelente ¿Qué número sigue? Cuarenta y Cuatro Cuatro Muy bien Entonces Vamos a acompañar al cuatro Con otro Cuatro Muy bien Ahora se escribe Cuarenta Y Cu A Tro La T La R Y la O Ahora leamos Cuarenta Y Cuatro Muy bien ¿Qué número sigue? ¿Qué número sigue? Cuarenta y cinco Muy bien Ya escuché que me está ayudando Muy bien Ahora Colocamos Número cinco Y Se escribe con letras Así Cuarenta Y Cinco Se escribe con La C De casa Cinco Muy bien Leamos Cuarenta Y Cinco Excelente ¿Qué número sigue? Cuatro Cuarenta Y Seis Muy bien Entonces Colocamos nuestro seis Y Escribimos Cuarenta Y Espacio Seis Muy bien Excelente Leamos Cuarenta Y seis ¿Qué número sigue? Cuarenta Y Siete Muy bien Cuarenta Y siete Ahora con letras Lo mismo Cuarenta Y Siete Excelente Excelente Ahora leamos Cuarenta Y Siete Excelente ¿Qué número sigue? Cuarenta y Ocho Ocho Muy bien Muy bien Entonces Colocamos Nuestro ocho Para que Al leerlo Diga Cuarenta Y Ocho Ahora con letras Cuarenta Y Ocho Muy bien Podemos letrear Cuando estamos escribiendo Pero después Leemos Completar las palabras Cuarenta Y Ocho Muy bien ¿Qué número sigue? Cuarenta Y Nueve Muy bien Entonces Colocamos Nuestro nueve Para que podamos leer Cuarenta Y nueve Ahora con letras Cuarenta Y Nueve Recordemos Que nueve Va con V Muy bien Ahora Después de cuarenta Y nueve ¿Qué número sigue? Ah Muy bien Aquí cambiamos Ya no acompañamos Al cuatro ¿Verdad? Muy bien Entonces Acá Acompañan Vamos a empezar A acompañar Al número Cinco Muy bien Entonces El número que sigue Es Cincuenta Y el número cincuenta Se traza Se traza Un cinco Acompañado Con un cero Ahora ¿Cómo se escribe cincuenta? Decimos La c de casa Cincuenta Tata Muy bien ¿Puede leer ahí? ¿Sí? Muy bien Excelente Ahora Decimos Que Sigue el número Cincuenta Y Uno Tengo mi número uno Y leo Cincuenta y uno Ahora con letras Lo mismo Cincuenta Espacio Y Uno Ya sabemos Escribir uno ¿Verdad? Muy bien Recordemos Que cincuenta Va escrito Con C de casa Muy bien ¿Qué número sigue? Cincuenta y Dos ¿Verdad que son muy fáciles De los números? Sí ¿Verdad? Muy bien Tenemos Nuestro número Cincuenta y Dos Muy bien Muy bien Ahora Lo mismo Cincuenta Y Dos Muy bien ¿Qué número tenemos acá? Cincuenta y dos Entonces leamos Cincuenta Y Dos Muy bien ¿Qué número sigue? Cincuenta y tres Muy bien Entonces Vamos a colocar Nuestro número Cincuenta Y tres Y Realizamos lo mismo Cincuenta Y ¿Qué número? Tres Muy bien Y como ya sabemos Y como ya sabemos Escribir La palabra Tres Recordemos que va la T La R La E Y la S Para que diga tres Leamos Cincuenta Y tres Y tres Muy bien ¿Qué número sigue? Cincuenta y Cuatro Muy bien Colocamos nuestro cuatro Para que diga cincuenta y cuatro Ahora Escribimos Cincuenta Y Cuatro Muy bien La Cincuenta y cuatro Se escribe Cuatro La T La R Y la O Cincuenta y Cuatro Vean Cincuenta y Cuatro Muy bien ¿Qué número sigue? Cincuenta y Cinco Muy bien Entonces al cinco Lo vamos a acompañar Con otro cinco Para que diga cincuenta y cinco Ahora La escritura Cincuenta Y Cinco Ya sabemos que Cinco Se escribe Con C De casa Muy bien ¿Qué número sigue? Cincuenta y Seis Muy bien Coloco mi número Seis Excelente Y Con letras Cincuenta Y Seis Seis Muy bien Excelente Quiero corregir Seis No lleva T Muy bien Luego Leemos Cincuenta Y Seis ¿Qué número sigue? Cincuenta y Siete Muy bien Entonces ¿Qué número Vamos a colocar? Número Siete Para que veamos A nuestro Número Cincuenta Y siete Ahora con letras Cincuenta Cincuenta Y Siete Siete Vamos a escribirlo Con S Siete Muy bien Leamos Cincuenta Y Siete Muy bien ¿Qué número sigue? Cincuenta y Ocho Muy bien Entonces Vamos a Colocar Nuestro Número Ocho ¿Qué número Vemos? Cincuenta Y ocho Muy bien Ahora con letras Vamos a Volver a escribir Lo mismo Cincuenta Y Ocho Muy bien Ahora leamos Cincuenta Y Ocho Muy bien ¿Qué número Sigue? Cincuenta Y Nueve Muy bien Ya vamos a Terminar de Acompañar Al cinco ¿Verdad? Muy bien ¿Qué número Observamos ahí? Cincuenta Nueve Ahora con letras Cincuenta Con C de casa Y Nueve Vamos a Trazarlo Con V Si vemos acá Es con V No con V Muy bien Ahora ¿Qué número Sigue? A ver Si se recuerdan Cuando aprendimos Los números Ah Muy bien Aquí cambiamos ¿Verdad? Cambiamos El número Cinco Por el número ¿Qué? Seis Muy bien Entonces El número Seis Acompañado Con el Cero ¿Qué número ¿Qué número Vemos acá? El número Sesenta Muy bien Ahora ¿Cómo vamos a escribir Sesenta? Sesenta Vamos a escribir La S La S La S La E La N La T Y la A Para que diga Sesenta Muy bien Entonces Esta ha sido La clase del día de hoy Recordemos Que Que hacer la letra Bonita Nos trae Muchos beneficios Porque Cuando Practicamos La lectura Ya se nos Hace Más Fácil Diosito Los bendiga Mucho Y Feliz Fin de Semana Nos trae Nos trae Nos trae ¡Gracias!